A ver, vamos a ver si logro grabar cuando estoy tallando, porque en verdad se me hace recontra complicado. No tengo un tripo de que me ayude. Bueno, si tuviera un tripo me faltaría una cámara para poder hacerlo. Con celular es la mejor calidad que consigo, por eso estoy grabando así con el celular. Ya, a ver. Vamos a ver si se puede. Primero vamos a marcar ya, como es la cabeza del payaso. El payaso necesitamos darle redondez, ¿no? Voy a volar esto de acá y hacer esto así, ya. Aquí está. Creo que acá hay que pegarle algo, porque si no se va a volver muy, este, se va a volver muy, tiene que tener una bajadita, ¿no? Sí. Entonces creo que mejor, ya voy a avanzar acá y acá, ya. Y le pego algo ahí. Unas maderas, para que se vea mejor. Pues no, este, se va a ver feo. Ahora lo malo, ahora lo malo, como le pegué la nariz, si lo pongo acá, para poder ayudarme, va a ser complicado. Entonces, caballero nomás, pues. La fuerza de la fuerza de los dedos, para poder bajar. Ahora lo malo, como le pegué la nariz, si lo pongo acá, no se enfoca bien. Ya, ya está. Ahora lo malo, como le pegué la nariz, si lo pongo acá, no se enfoca bien. con serruchos lo podría bajar rápido pero se pasa un poco y lo logro mejor con la guía pareciera que también podríamos pegar acá un pedazo de medrera esto es que opinan podría hacer algo así ahí y se ayuda pero voy a tapar la cámara creo ahí ahí está como les decía todo es este creatividad como podemos ayudarnos para poder tallar ya estamos haciendo una curva para hacer el payasito hasta acá voy a subir y voy a pegar maderas acá para que sea su cabello sea continuo y no esté no esté deforme cabe ya listo muchas gracias hasta luego suscribanse vean otro short los videos comenten opinen cualquier cosa los escucho listo a reciclar no no no